Anel Loreña, ex esposa de José José, se despide con desconcertante carta de amor. En la publicación que acompañó con una fotografía de ambos en el día de su boda, la ex actriz le dedicó tiernas palabras a su ex esposo y padre de sus hijos, José, Joel y Marisol, en donde afirmó además que él siempre sería su más grande amor. Señor, hoy te digo mi príncipe, mi Pepe, espérame en el cielo corazón, que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas, se han secado por tu partida, siempre serás mi más grande amor, más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro. Espérame en el cielo, sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti, y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz, mi amor. Pido un aplauso para el amor. Hasta siempre. Hoy te digo mi príncipe, mi Pepe. Aunque bien es cierto, en la última voluntad del cantante era ser enterrado en México, no era porque extrañara a Sarita, sino porque quería que sus restos fueran depositados al lado de su madre. Cuando aún era incierto si los restos de José José serían repatriado, Noreña, en una entrevista otorgada al programa Un Nuevo Día, afirmó que ella esperaba que su cuerpo fuera repatriado para poder decirle adiós de cerca. Definitivamente Pepe y yo teníamos algo muy en común, desde que nos conocimos. Aparte de que nos gustamos mucho, nos gustábamos mucho, indicó la ex modelo. Nos identificamos tanto al conocernos, en razón que, su sufrimiento también había sido mi sufrimiento al nacer, al crecer. La verdad, había un vacío dentro de nosotros, un vacío a llenar, que bueno, a él le daba por la copa y a mí por las garnachas y los chocolates y todo lo que fuera dulce y él me diera ánimos para vivir, recordó. Hoy, Anel asistió al homenaje organizado en el Palacio de Bellas Artes en compañía de sus hijos y nietos. José José y Anel Noreña estuvieron casados durante 15 años. Sin embargo, se divorciaron en 1991, tras algunos conflictos dentro de su matrimonio. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.